Bienvenidos a las noticias deportivas. Cortuloa recibe este miércoles 10 de abril a Orso Marzo por la fecha 4 de la Copa Águila en el estadio 12 de octubre a las 7.30 de la noche. El equipo Corazón busca una victoria que anime al grupo y estar en la senda ganadora. El club al mando por Mayer Candelo necesita del triunfo, pero sabe que se requiere trabajo y disciplina para ganar Orso Marzo que aún no ha perdido por la Copa Águila. Igualmente trabajándome con los jugadores, aportando mi granito de arroz para sumarle al equipo, creo que por ahí con energía, con actitud, aprovechar la oportunidad que le está dando el entrenador. Creo que hicimos un buen trabajo ahora en el entrenamiento, creo que sabemos lo que tenemos que ir a buscar, que es ganar los tres puntos, porque todavía estamos vivos y bueno, esperemos que mañana todo salga de la mejor manera. A la escuadra centro-vallecaucana no se le han dado los resultados, pero aseguran Juan Diego Lobo y Rivaldo Correa que se propone y se despliega un buen fútbol. Por ahí hemos hecho buenos partidos, quizás no se nos han dado las cosas, creo que debemos mejorar como todos, hemos hecho las cosas mejor y mejorando para sumar que es lo que se quiere. Creo que el equipo está enfocado en lo que quiere, que siempre es ganar, de pronto no se han dado los resultados, pero creo que día a día estamos trabajando para que eso se dé y bueno, esperemos que mañana empecemos con pie derecho y terminar el domingo con pie derecho. Tener la posición del balón será determinante en el compromiso, ya que los dos bandos tienen el mismo estilo de juego. La Corporación Club Deportivo Tuluá espera que el partido de mañana se pueda ganar con un fútbol lúcido, ordenado y efectivo en cada zona del campo. La Corporación Club Deportivo Tuluá espera que el partido de mañana se pueda ganar con un fútbol lúcido, ordenado y efectivo en cada zona del campo.